Esta potente eh, aparte esta recontra potente Yo dejé la escopeta ya Debe estar el otro fusible, porque no recuerdo donde usamos otro Este me lleva a cualquier lado Acá nos persiguió Milei El grito de viva la libertad No, esto es al re pedo Re contra pedo, estoy viniendo para acá Volvamos Vamos a arronar el Strix Strix Ya llueve, tenete la durma pa' nieva Acá es de día, ven Viva ronald street sorprende que no se acá es por esta, esta misma calle, allá atrás estáis en la calle, allá atrás y el señor No, no, no. No, no, no. Parece que por acá no hay, o sí. O no. Acá fue donde se mató la chica. La tristeza me dio. No, pero acá no hay eso. No sé cómo llegar. No te dejo asaltar por acá. No, no, no. No, no. No ha venido acá. No entiendo nada. 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 Es por acá, es por acá, pero recién ahora pude saltar. En la jet. Ahora tengo que venir mendigando, botiquín. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un cagazo. Oh, que rico Justo esta puerta no quería que se abra Que grande Uh, la pala me desapareció la pala Oh, la pala me desapareció la pala Oh, la pala me desapareció la pala Bien ¿Y esto da? ¿Ronald Street? Dime que si nene Mira donde damos Oh, la pala me desapareció la pala Hicimos bien en no tirar la pistola, eh Hicimos muy bien en no tirar la pistola Ahí todo Oh, la pala me desapareció la pala Oh, la pala me desapareció la pala Que complicado, mono Ah, por acá Oh, la pala me desapareció la pala Oh, la pala me desapareció la pala Ah, la pala me desapareció Un momento Hay dos más Tres más Cuatro más Bien Tres más Tenemos cerca el final Algo pesado está bloqueando la puerta No abre La madre Dios mío, bola ¿Cómo me va a asustar así? Bueno, recuperamos un cargador El que gastamos Lo loco lo recuperamos Una ventana Suficiente para alcanzar una ventana Esta ventana Otra vez Otra vez Edificio Otra vez ¿Tú mío? ¿Tú mío? Mira no Recuerdes ¡Gracias! 84 Dios mío... Sólo Tu una ventana No Tres más militantes Fítat No Lozens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo escucha el condenado, ¿eh? Debería empezar a controlar los disparos cuando me asusto. Ahora necesito la pistola porque tengo la linterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! 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 ¡No puede creer! ¡Uff! 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 Está potente, ¿eh? Aparte está re contra potente. ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre que lo parió! ¡Uff! ¡Me quedó una bala a la concha! ¡Uff! 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 ¡No puede creer una bala a la concha! ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! Sin que entrar, entramos. Voy a revisar afuera algo y ya bajamos un poco la escalera. No se ve nada sin la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, que alivio, chango Que alivio Me duelen los dedos y los pies Yo cuando me pongo nervioso Yo estoy sentado con los pies así, ¿no? Y retuerzo los dedos así Y los voy haciendo así Para controlar los nervios No sabe como me duelen ahora, ¿eh? No sabe como me duelen Necesito una escalera para volver a salir Dice el cornudo No te puedo creer Esto es un montón, me duelen Dime que no puedo No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¡Suscríbete! Increíble la cantidad de cosas que tiene este jueguito, es increíble Lo último que me imaginé es que tendría que usar la... tendría que nadar Esta es la parte en la que me rompen el orto No, todavía no Qué alivio, chango Bien, hay que volver ahora Me confundí, me confundí Me metas ruido, por favor, te pido No, no No, no Recontralimitado con las balas Recontralimitado con las balas Recontralimitado con las balas Recontralimitado con las balas Bien Excelente Era por acá no me acuerdo Hola reinas Feliz cumpleaños reina Este es por acá ¿Se terminó tu cumpleaños? ¿Se fueron los invitados? ¿Cómo me costó esta parte? ¿Se ven? ¿Se ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso yo emití esta parte, porque yo ya había hecho para agarrarlo No lo había agarrado, es posible Y cuando toque el inventario y no estaba, digo, ah, bueno, es un item que no aparece en el inventario No, 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 no Qué patia, eh No, 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 no... No me gusta un carajo Bien, me sirve esto Sirven y no me sirven estos bichos Gracias por ver el video Gracias por ver el video La jugué Un escopetazo, hasta ahí me gasto Acá quiero ver si hay una jeringa Acá va a salir algo corriendo Ah, parece que se puede romper Bien, necesito algo para romperlo Pensé que Voy a romper desde antes No me sirve 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 ¡Suscríbete! Quiero mis pies de vuelta. Necesito los fusibles. La con la pala se romperá esa pared. ¡Suscríbete! 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 Bien, lo que creo que tengo que hacer es romper eso con la pala capaz. ¡Suscríbete! 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 No sé qué hacer, eh. ¡Suscríbete! 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 Esto era lo que andaba necesitando, Tigre. ¡Suscríbete! 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 Recontra Turbios 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 Recontra Turbios